Bienvenidos a un cómic narrado más, yo soy Heiner y el día de hoy estamos aquí para continuar con esto que es la historia de Batman en esta nueva etapa en DC Comics que es Infinity Frontier. Esto es Batman número 107, todos los números de Batman desde su nuevo inicio en Rebirth hace un par de años, ya están aquí en el canal y se las dejaré en una anotación para que vayan a verlo si es que todavía no lo han hecho. Sin nada más que decir, continuemos de una vez con esto que es la serie de Batman con Harley Quinn en la Batifamilia. Empezamos con Scarcrow sometiendo a una persona en una silla de ruedas. Silencio ahora. Es de mala educación interrumpir una conferencia, no quiero que pienses con claridad, quiero que recuerdes. El miedo y la memoria están entrelazados, tus recuerdos te dicen a lo que debes temer. El miedo trae claridad Batman, no huyas de eso. Allí cambiamos de locación completamente, veíamos a Batman infiltrarse en un lugar mientras escuchábamos los distintos noticieros de Gotham. Todos estaban reportando una situación que hubiera ocurrido en la casa del alcalde Nakano. Dentro habían encontrado una réplica de Scarcrow. Este no tenía ningún gas ni nada por el estilo, solo estaba ahí para asustar. Pero el miedo se estaba extendiendo rápidamente por toda la ciudad. Batman había llegado precisamente al hogar del alcalde Nakano a revisar este espantapájaros. Él iba diciendo, Oracle le responde, ¿Qué es extraño? No hay residuos de toxinas del miedo en las fibras del espantapájaros. No parece estar armado de ninguna manera. Es solo un muñeco. Está revisando las imágenes de seguridad del alcalde y no hay señal de que nadie haya plantado al espantapájaros. Está colocado en un punto muerto entre dos cámaras de seguridad. Es inteligente, Oracle. Es un ataque de miedo que no necesita una toxina. En ese momento, alguien aparece detrás de Batman. Los oficiales de policía habían llegado. Precisamente, nuestra nueva comisionada de policías en Gotham City, René Montoya. Ellos obviamente le piden a Batman que se detenga, pero él tenía un plan para escapar. Lanza una bomba de humo y desaparece del lugar. En eso, cambiamos de locación al barrio eléctrico. Teníamos un hombre con un cuchillo lleno de sangre y aparentemente desquiciado. Estaba amenazando a todas las personas con las cuales se cruzaba. En eso, una mota se acerca por su espalda. Suelta ese cuchillo, perdedor. Estás a punto de recibir un poco de justicia de Gotham City por parte de Harley Quinn. No eres un perro con suerte. Toca batear ahora. Y Harley Quinn le da un golpe que deje en el suelo a esta persona. Ahora mira, amigo. Soy fanática de hacer pequeñas travesuras de vez en cuando, pero como la nueva compañera oficial de Batman, no puedo dejarte apuñalar a la gente buena, lo quieras o no. Este hombre es el piso, dice. Hay una jungla, abajo en la suciedad. La tierra se abrirá y nos devorará. Oye, yo conozco esa voz. Eres Benji Fink, ¿no? Debiste escapar de Arkham cuando las cosas se fueron a la mierda el mes pasado. Eres un verdadero chiflado, pero siempre fuiste muy dulce con tus medicamentos. ¿Cómo te llamas ahora, cariño? Yo me llamo Stabo. No eres muy bueno para nombrar cosas, ¿verdad? Vi las junglas del infierno. Las raíces derribarán la ciudad. Allí, un oficial de policía llega al lugar y con una pistola amenaza a Harley Quinn. Ella le responde que era un fugitivo del día A, que solo necesitaba sus medicamentos, pero al oficial no le importaba. Él había acuchillado a varias personas. Harley en un momento de desesperación, voltea y con su bate, golpea a este oficial de policía. Oh, diablos. El resto de oficiales la miran y la apuntan con sus armas. Hay una bomba de gas explota enfrente de ella. ¿Ghost Face? No exactamente, pero estás en aprietos. Parece que te vendría bien un poco de ayuda. ¿Por qué me estás ayudando? Batman está ocupado. Me aburro fácilmente y tú me fascinas. Pero si prefieres pasar la noche en Blackgate. ¿Pero qué pasará con mi nueva moto? Te compraré una nueva. Ghostmaker toma a Harley Quinn y se van del lugar. Los oficiales acercan a esta persona que estaba inconsciente y Harley había dejado una nota, haciendo referencia a que solo necesitaba sus medicamentos. Desde las sombras en un callejón, alguien estaba observando todo lo que ocurría. Tenías razón, Rex. Ella está de regreso en Gotham después de todo. Y eso significa que todavía hay esperanza. Teníamos una mujer con un arroz en la mano y dos mascotas muy extrañas. Volvemos a cambiar de locación. Ahora estábamos en la torre del reloj con Oracle. Batman había llegado. Está empeorando allá afuera. Así es. ¿En qué estás trabajando? Una nueva batiseñal. No es que la policía vaya a colocar la vieja. Con Nakano a cargo, dudo que lo haga. Haré que Cass y Steph coloquen unas 12 señales en los tejados de la ciudad. La señal no saldrá del mismo techo dos veces. Y las eliminaremos después de un solo uso. Batman continúa. Yo fui directamente a la mansión del alcalde. A las ruinas de Arkham. Revisé las imágenes de seguridad. Sobreviví antes de los días previos al ataque. Un hombre que se parece a Jonathan Crane. Murió en el ataque. En la celda de Crane. Pero acabo de examinar el cuerpo en la morgue de la ciudad. Era una prótesis en un cuerpo doble. ¿Crees que Scar Crow está detrás de todo esto? Sé que todo el mundo ha estado diciendo que es el Joker. Pero con la experiencia de Crane en química. No puedo decirlo con certeza. Pero mi instinto dice que no. Creo que alguien ayudó a Crane a salir de Arkham. Se suponía que no debía darme cuenta de que estaba libre. Hasta después de que hiciera su primer movimiento. Tengo muestras de ADN del cuerpo del doble. Que quiero que analices. Quiero saber quién era este hombre. Sí, puedo hacer eso. ¿Y qué vas a hacer tú? Habrá más espantapájaros. Es el mismo modus operandi. Sin miedo a la toxina. Solo un muñeco atado en un poste. Creo que está tratando de ver si puede llevar a toda la ciudad a un punto de ruptura sin ningún químico en juego. Puedo sentir la forma. Pero todavía no puedo ver lo que está tratando de lograr. Todavía me falta una gran parte de esto. ¿Qué me puedes decir sobre el Unsanity Collective? Eh, no demasiado. Si soy sincera. Han estado activos de una forma u otra desde el Joker War. Pero realmente han salido del maderaje desde el día A. Lo que sé principalmente proviene de los videos que han estado publicando en línea. Su líder, el Master Wise, tiene una historia completa que cuenta. Pero no hay forma de saber qué es real y cuál es el tipo de mito fundamental que necesitarías para comenzar un grupo como este. Dice que quiere que todo Gotham se reindice. Que se deshaga de los traumas del pasado y construya un nuevo futuro. Él llama incordura su filosofía porque rechaza las nociones de la cordura y demencia. Roban a los ricos para pagar la tecnología que necesitan para construir un nuevo futuro. Dudo que haya tanto pánico por unos hombres de paja. Sin que esos robos pongan el temor de Dios en algunas personas muy poderosas. De alguna manera, están en el centro de todo esto. Durante las últimas semanas robaron a los dueños de todas las estaciones de noticias y periódicos de la ciudad. Necesito encontrarlos. Escuché charlas en línea de que tienen un puesto de avanzada en el centro comercial abandonado en el centro de la ciudad en los estrechos. Ha sido un campamento de desamparados desde que me mudé a Gotham. Pero lo que entiendo es que pueden dispersarse en un momento. Es por eso que la policía no trae a ninguno de ellos todavía. La única forma de llegar a los grandes jugadores reales es unirse a ellos. Así que supongo que la verdadera pregunta es... Batman, ¿estás listo para volverte incuerdo? Allí Batman se va del lugar y cambiamos de locación al centro de la ciudad, a Saint Industries. Tenemos al señor Saint hablando con su asistente. En eso él escucha. Simón dice... Adiós. Saint, mira a través de una ventana y ve a la espantapájaros ahí. El chico se ha ido. Estoy solo. Nunca estás solo. No en esta ciudad. Ya no más. El miedo se está apoderando. Puede sentirlo, Simon. La forma en que se propaga a través de la gente de Gotham. Eh, sí, puedo sentirlo. Si quieres a tu magistrado, necesitaremos hacer avanzar el experimento a su siguiente fase. Antes de que nos encontremos con... Interferencia. Eso significa que la gente va a morir. Puedes aceptar eso o tienes demasiado miedo de salvar a Gotham City. Nos movemos del lugar. Estamos en los estrechos. Una persona está cerca, una luz verde. Oye, sigue moviéndote, grandulón. Escogiste el callejón equivocado. No, no creo que lo hiciera. Estoy buscando a Lonsanity Collective. Sí, ¿y qué? Eres una especie de policía. Yo me llamo Match. Dile a Masterwise que quiero entrar. El siguiente número está titulado... Miracle Molly. Y sí, este es el final de Batman número 107. Esta continuación en esta nueva etapa que es el Infinity Frontier, en lo que estamos viendo los inicios del magistrado. Esta gigantesca organización que, ya sabemos, por lo que vimos en Future State que terminó ganando y apoderándose de Gotham City. Vemos los inicios con el Sr. Swayne y Scar Crow, que ellos están planeando iniciar con el magistrado. Este será el inicio de lo que vimos en Future State. ¿Qué creen que va a pasar en los siguientes números? Déjenme todas sus teorías allá abajo en los comentarios. Si quieren más de la serie de Batman aquí en el canal, dale amor al video, likes, comentarios y compártelo por todos lados. Como siempre les digo, ustedes son los únicos que deciden que cómics vamos subiendo o no aquí al canal.